Esto que ves aquí de tres colores son solo... depende de la línea, o sea de... Porque digamos que cada prefectura, que vendría a ser como cada... ¿Cómo se dice? Autónoma, más o menos, se hace responsable de su línea de Shinkansen y son ellos que las pagas. Pues en esta tenemos los Nozomi, Ikari y Kodama. ¿Eso qué es? El Nozomi es el directo, el que para en menos estaciones, el Ikari es el que para en semidirecto y el Kodama es el que para absolutamente en todas. Tú con el Japan Rail Pass cuando vienes como turista puedes subirte las veces que quieras ilimitadas durante que te dure el ticket en los Kodama e Ikari. O sea, en los que paran todas las estaciones y en los semidirectos. Entonces, los Nozomi no te entran dentro del Japan Rail Pass y son los más caros porque son semidirectos. Y, por ejemplo, las líneas que van arriba, hacia arriba, tipo Hokkaido y demás, eso de Nozomi, Ikari y Kodama no hay. Esto solo son las líneas que van de Tokio hacia abajo. O sea, Osaka, Kioto, Nagoya. Y nada, pues vámonos para Kioto.